Le niegan vacuna contra COVID a Poncho de Nigris Poncho de Nigris dio de que hablar este domingo luego de que anunciara en sus redes sociales que le negaron la vacuna contra el COVID-19. En un video en vivo publicado en su cuenta de Instagram, se observa como el influencer llega al módulo instalado en el municipio de San Nicolás. Al pedirle sus documentos, el encargado del punto de vacunación corroboró de que de Nigris no es residente de ese municipio, sino de Monterrey, por lo que le informaban que no puede ser inmunizado. Aunque el también conductor le explicó que se registró en ese municipio porque ahí tiene una vivienda su esposa y porque saldría de viaje, necesitaba vacunarse, los servidores de la nación argumentaron que en ese momento era imposible aplicarse la dosis y que volviera hasta el próximo martes. Tras esto, el influencer no le quedó de otra que asignarse y salir del módulo sin recibir la vacuna. Poncho explicó que cuando le tocaba su turno en Monterrey, él encontraba de viaje razón por la que aún no había recibido la vacuna. También señaló que hubiera sido fácil pedir el apoyo del Secretario de Salud Estatal Manuel de la O, pero quiso acudir a recibir la dosis como cualquier ciudadano. Aquí te mostramos el video. Ah, ¿qué ha habido, compadre? Oye, este... Tengo la identificación de Monterrey. Sí, me registré con mi esposa. Me registré con mi esposa. Entonces, este... Me voy a vacunar. O sea, me quiero vacunar ahorita. Mira, ¿está el secretario del director de San Nicolás? De Monterrey, pero me registré en el domicilio de mi esposa porque... Mira, es lo que están pidiendo porque es la secretaria del director de San Nicolás o la licencia. Si no la trae ahorita, entonces sería el martes. No, pero me voy de viaje mañana, toda la semana a hacer promo y no voy a estar. Sí, pero haz de cuenta que son las reglas de adentro, compadre y tú. Y haz de cuenta que... Pero como no... ...la licencia de Manterrey de aquí San Nicolás. Es que yo he estado de viaje y por eso no me he podido vacunar. Sí, sí, sí. Pero haz de cuenta, mira, por sí. Si usted viene San Nicolás, pero no se deja sus datos actualizados, pues ya tendría que venir el martes. Y el martes lo que... Sí. Y entonces no me voy a poder vacunar en toda la semana. Pero es que... Pero es que... Pero pues una dosis. Una dosis de... No, pero es que... Es del gobierno federal y municipal. Y haz de cuenta que no te... No te podemos dejar pasar. Graba esto porque no me quieren vacunar. No, no me pueden grabar, que son los dosis también. Sí. No me quieren vacunar y no me voy... No, no. La vacuna no se te está negando. Nada más que de cuenta, no cumples con el reglamento. Sí me lo estás negando porque yo me voy el martes, no voy a estar. Es que no cumples con el reglamento que se te está pidiendo ahorita. Entonces usted entra el martes. Si usted viene el martes... El martes... Me voy mañana a la Ciudad de México y regreso el jueves. Sí, es lo que le digo. Pero además que yo no te puedo dejar pasar porque no cumples con el reglamento de ahorita, que es que le estás del lector... ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo no me van a vacunar? ¿No puedo morir entonces? No, pero es que... Eso es el reglamento federal de aquí. Municipal de aquí de adentro ahorita. ¿No hay nadie más con el que pueda hablar? No, aquí somos nosotros del gobierno federal. ¿Una mamada que no me quiera vacunar? No, pues ponle sale, como quiera ponle sale. Sí, 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 no ponle sale. Pero que yo no me diga. ¿Cómo que sale? ¿Cómo que sale? Sí, o sea, sale para acá o para acá, como quieras. Es que no va a estar porque... Digo, el diámetro no te... ¿Eres a Nicolás, hermano? No, tengo una idea. Eso ya va a ser el martes. No voy a estar el martes, por eso me registré acá, porque no voy a estar el martes. Por eso me registré acá. No lo podemos dejar pasar ahorita, sería estar martes, pero luego usted... Entonces, ¿qué es para hacer a la siguiente vacunación? Ahorita no lo podemos dejar pasar. Pásale. Pásale. No me quisieron vacunar. No me quisieron vacunar, el señor, el señor, el señor. No me quisieron vacunar. O sea, me registré bien porque no voy a estar yo la próxima semana. Pero usted me está negando. Sí me lo estás negando porque no voy a estar. Y es una vacuna. No, si traes insuficiencia a manejar o a la credencial, lo podemos dejar pasar ahorita. Me registré acá en el domicilio de mi esposa para vacunarme. Pero no voy a estar el martes. La otra vacunación viene. Ahorita no se puede. Pásale. O sea, si te mueres tú ya... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, carajo? ¿Todo bien? Hacia la derecha, de favor. Sí, a la derecha, para salir. Espérame. No, pues no me vacunaron. Se me carga el payaso porque no me quisieron vacunar y porque voy a estar de viaje. Pero bueno, ahí se queda grabado. Vamos a ver qué pasa. Sí, gracias. No me quisieron vacunar. Oye, ¿quién me limpia esto? Ustedes, dice. Ahí ustedes, dice. Ah, bueno, pues no me quisieron vacunar. Porque no sé de San Nicolás. Son arreglas, pero me registré en el domicilio de mi esposa. No me vacunaron. Dice que el martes. El martes no voy a estar. Por eso vine acá y me registré acá. Pero bueno, yo no sé. ¿Ustedes qué opinan? Lo voy a dejar ahí para que opinen. Y dice el martes. No voy a estar en la ciudad. Por eso me quise adelantar para que me aprovecharan a vacunarme. O sea, no sé si está bien o no. Sí son reglas, sí. Pero no voy a estar. O sea, no hay otra posibilidad. Me estoy registrando en el domicilio de mi esposa. Para que me vacunaran del martes. No voy a estar. Me voy toda la semana a la Ciudad de México. Bueno, ya me chingué. No me vacunaron. Me toca el martes. Pero no voy a estar. Era nada más, pues, hacer a ir a esto. Qué mamada que si me carga, si me enfermo y me muero, no me quisieron vacunar. Lo voy a dejar grabado y lo voy a subir y ya, pues, ustedes decían si estuvo bien o estuvo mal. Reglas son reglas, pero pensé que me se podía, me podían echar la mano ya que no iba a estar en la ciudad. Y he andado de viaje. Pero bueno. Para qué. Pues se siente gente, pues. ¿Cómo no me quisieron vacunar? No, no. La identificación. Que no era de allá. Me mandaron a la chingada y le dije, estoy grabando, no vale madre, no vale madre. Es gente bien maleducada, o sea, como quiera así, hablando. No, no, no. ¿Hace que hablar de piqui? Chumorronote. Es mi compadito. Ya, no vale madre lo que, lo que, lo que se diga. Sí me enojé porque me quería ir protegido, ¿no? No, ya, a ver cuando me va, cuando me va, cuando me va, cuando me va. Y ando de viaje, me ando arriesgando y todo. Tengo que jalar. Pero la neta yo creo que. No sé. Muchos van a decir que yo soy el malo por no respetar. O sea, por venir me a querer vacunar acá. Pero otros van a decir que por qué no me la quisieron vacunar, ¿verdad? Si voy de viaje.